Cálculo 21. Álgebra de Baldor. Simplificación de fracciones. Ejercicio 140, numeral 2. En este ejercicio hay que simplificar esta operación. Aquí estamos dividiendo esta expresión entre esta otra. Vamos a efectuar esto en la pizarra. Aquí escribo el cociente de esta manera. ¿Cómo se efectúa esta operación? Vamos a hacerlo reduciendo las fracciones en el numerador y las fracciones en el denominador. Esto es, en vez de escribir estas tres fracciones vamos a escribir una sola que sea equivalente a la suma de esas tres, como está indicado allí. Se escribe entonces una sola línea. Primero se calcula el denominador de la fracción reducida, que es el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso es A a la 3. Ahora se divide este mínimo común denominador entre cada denominador. Y el resultado se multiplica por el numerador respectivo. A a la 3 dividido A a la 1 es igual a A a la 2. Cuando se divide en proteínas de la misma base se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Y ese A a la 2 se multiplica por este 1. Entonces da A a la 2 más el signo que separa las fracciones. A a la 3 dividido A a la 2 da A a la 1 por 2, 2A. El signo más que separa la segunda y tercera fracciones. A a la 3 dividido por sí mismo da 1 y por 1 es igual a 1. Ya hemos reducido las 3 fracciones en el numerador. Ahora vamos a reducir las 3 que tenemos en el denominador. Estos dos los voy a tomar como si estuvieran todos ellos sobre 1. Aquí el mínimo común múltiplo de denominadores es la A. Dividimos esta A entre el 1 y me da A y la multiplico por el numerador. Entonces voy a indicarlo acá. A que multiplica A más 2. Ahora escribo el signo que separa las fracciones. Divido A entre A me da 1 y lo multiplico por esto. 2A más 1. El cual debo escribir entre paréntesis. Porque ese signo menos que está antes va a afectar a los dos términos. Aquí tenemos en este medio y en este extremo el factor A. Yo puedo cancelar. Uno de acá con uno de acá. Aquí me van a quedar 2. O sea, A a la 2. Hagamos la línea y aquí ponemos A a la 2. Este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Y su forma factorizada es A más 1 al cuadrado. Suprimamos aquí estos paréntesis. Me queda A a la 2. Más 2A. Menos 2A. Menos 2A. Menos 1. Ahora yo he podido cancelar este con este. 2 menos 2 da 0. 2A menos 2A va a 0. Me va a quedar A a la 2 menos 1. El cual voy a factorizar porque es una diferencia de cuadrados. Bueno, hagamos la línea pulso a ver. Y arriba tenemos A más 1 al cuadrado. Y esto es sobre A a la 2. Y esta diferencia de cuadrados se factoriza como A más 1. Por A menos 1. Menos 1. Este está sobre 1. Este factor está en un extremo. Y este está en un medio. Entonces yo puedo cancelar este. Con 1 de acá. Y escribo lo que me queda. ¿Qué me queda? Arriba me queda A más 1. Sobre A a la 2. Y debajo de la línea me queda A menos 1. Y este está sobre 1. Efectuamos la ley de la oreja. Para llevar esta fracción compleja a una simple. Para hallar el numerador multiplicamos los extremos entre sí. Esto es A más 1 por 1. Que da A más 1. Y para hallar el denominador se multiplican los medios. Y dejo ese producto indicado. A a la 2. Que multiplica. A menos 1. Esta es la respuesta. Pero yo la voy a escribir exactamente como aparece en el álgebra de valor. Allí efectúan este producto. A a la 2 por A a la 1 da A a la 3. Menos A por 1 es igual a A. Y este cociente se simplifica así. A más 1 sobre A a la 3 menos 1. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto. Y ánimo en el esfuerzo por aprender.